Creo que no es fácil hacer un podcast sinceramente Pero bueno, en la práctica es el maestro Entonces lo que vamos a hacer Vamos a poner la música La vamos a poner Completa Y la vamos a bajar al final La vamos a ir bajando para que se escuche un poco más la voz Entonces 3, 2, 1, acción Wow, como estamos Hola, hola, hola Hola, sean todos bienvenidos Al podcast Rendimiento Lístico Este es el episodio cero ¿Y por qué el episodio cero? Porque es primero que nada el primero Donde cuento un poco la introducción De por qué se llama Rendimiento Lístico Y Y para introducirlo finalmente Mi nombre es Matías Otomayor, tengo 25 años Y Y la razón de hacer este podcast es Porque Primero que todo Me gusta mucho A mí escuchar podcast personalmente Aprendo muchísimo Y me gustaría compartir un poco Parte del proceso y aprendizaje que he tenido en relación al deporte Soy un apasionado del deporte Donde Donde He logrado tener rendimientos deportivos En triatlones Ironman Seguro de este punto 3 He corrido maratones Y estuve dedicado Y estuve dedicado Casi tres años al triatlón de manera competitiva Donde logré Mis mejores logros Logré representar a Chile en un campeonato del mundo Y esto fue en España en Pontevira en el año 2019 Donde tuve un octavo lugar en mi categoría Pero no siempre fue así No siempre fui un apasionado del deporte Sino que pasé una etapa en la cual Hace 11 años atrás 10 años atrás Llegué a pesar 98 kilos Era un niño Que Que siempre fue gordito Por así decirlo Siempre tuve Sobrepeso Me gustaba comer mucho Y Y la verdad En un principio nunca Nunca me sentí como Avergonzado de mi cuerpo Hasta que un poco fui creciendo Y Y me di cuenta que Que Por ejemplo No sé En un paseo de curso Con las compañeras de curso No te podías sacar la polera Por así decirlo Porque eras Era gordito en este caso Entonces fue Un proceso En el cual Viví también en varias ciudades De Chile Donde Nací en Concepción Viví en Los Ángeles Luego viví en Antopagasta Y después en En Concepción nuevamente Entonces fue ese Último cambio El El que me marcó En el cual Quedé muy derrimido Por así decirlo Porque Ya venía de cortar Muchos grupos de amigos Porque debido a todos estos cambios Viví en 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 varias casas También estuve en varios colegios Entonces Para mí Generar amigos Por así decirlo Relaciones Era automáticamente Perderlas Y tener como Esta sensación De 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 ruptura Que rompes una relación Y todos sabemos Que romper una relación Duele Así que fue como En ese proceso En el último cambio Decidí Esto fue en el 2010 Decidí Dejar de querer a las personas O sea Algo inconsciente Como forma de proteger El marismo Fue de dejar de querer Entonces Entré en un estado De De soledad En el cual Me Me aislé Por así decirlo Estuve En un proceso Muy depresivo Donde no le veía Como Como El sentido A todo esto Así que Dentro de ese proceso Estuve Consumiendo alcohol Consumí También Marihuana Consumí Entonces Fue un proceso oscuro Un proceso oscuro Donde Donde me acerco A mi oscuridad Y Y Entendí varios procesos De De mi mismo En ese sentido Que Que no los veía Pero que logré Entender Por así decirlo Entonces Hubo un punto De toda esta historia Que toqué fondo En el cual Dije Si es que no cambio ahora Este estilo de vida Que vengo llevando Siendo tan chico No me va a llevar A ninguna parte Entonces fue así como Justo ese proceso Se conectó Con uno de estos Gracias al universo Que siempre conecta las cosas Se conectó Con una gira de estudio De estudio En la cual Era Brasil El tercero medio Esto fue en el 2012 Entonces En ese proceso Que era la gira de estudio Y yo me propuse Que estaba justo en este limbo De que si no cambio ahora No hay retorno Me pongo en la meta De llegar a esa gira Sin polera O sea Para tener un verano Sin polera Entonces En tan solo 6 meses De ser un niño Que pesaba 98 kilos Pasé a pesar 68 kilos En 6 meses Todo esto lo hice De manera drástica Lo hice Con mi propio conocimiento Leyendo todo en blogs Sobre cómo bajar de peso Y en este caso Fue algo Por así decirlo No tan bien estudiado Pero que me dio resultados O sea Fueron 30 kilos En los cuales Me acuerdo que me compro Los quemadores de grasa Me puse a hacer Pesas y cardio Y también recortar Calorías O sea Fue un impacto Para todo el estilo De vida que traía Que fue un shock Pum Estresante Entonces De esa manera Me acuerdo que Logré el objetivo Y ya de ahí Inicio mi camino deportivo En el cual Ya no había vuelta atrás O sea No tenía la opción de Me sentía tan bien Conmigo mismo Había recuperado Esta autoestima Había recuperado Relación Había recuperado Todo lo que había perdido Que el deporte Se hizo un hábito Y un estilo de vida Entonces fue así Como seguí haciendo deporte Hacía deporte Todos los días Por hábito Ya después Y dentro de todo Este proceso Que estaba muy muy flaco De 68 kilos Y me hizo el proceso También de ganar peso De ganar músculo Y fue así como También en los 3 meses Posteriores Llegó a pesar 74 kilos De peso En músculo Entonces Aprendí muchas cosas En ese proceso Aprendí a bajar de peso Aprendí a subir de peso Aprendí como funciona El cuerpo En relación A A A la máquina Que es Por así decirlo De que tipo De nutrientes Funcionan En qué tipo De situación Cómo funcionan Los micronutrientes Los macronutrientes Entonces fui Ahí Todo era un prueba y error Todo era un prueba y error En mi vivo Entonces como ya tenía Esta visión Por el fitness Por así decirlo Probe también Varias clases Como Como spinning Como powerfit Entrenamientos tipo Crossfit Entrenamientos tipo Hit Iba probando cosas Que me desafiaran Cada vez más En este caso A nivel deportivo Y Y uno Esto Una vez conversando Con mi abad El señor Que me dice Tengo un sueño Que cumplir Que es correr Un Ironman 70 puntos Que para los que no saben Es un Un trialón de media distancia Que consiste en Nadar 1.9 kilómetros De natación Recorrer 90 kilómetros En bicicleta Y Correr una media maradón 21 kilómetros De trote Para terminar Todo eso en un día Uno detrás del otro Y Yo en ese tiempo Lo miré Y dije Wow Esto es una prueba De extrema resistencia Y fue como Ok Te acompaño Así que Esto fue en el 2016 Y Fue así como En el proceso Durante un año completo Estuvimos entrenando Yo estaba Aparte de entrenar Estaba con proyectos En la universidad Tenía que trabajar Tenía que hacer algunas cosas Entonces Me acuerdo que era Un proceso durísimo Era un proceso De entrenar De lunes a lunes Todos los días Levantarse temprano Y Estar ahí dándole Full Al tema Del Ironman Y me acuerdo Que me sacó Toda la estructura Que yo tenía De deportividad Me la desafió Completamente O sea Me llevó a A superar Mis propios Límites mentales A querer Muchas veces Rendirme Y me acuerdo Decir varias veces Volver a ser Ese niño Gordo Decir Estoy aburrido De esto Y no quiero Volver a Hacer deporte Por así decirlo Lo dije Y me acuerdo Que fue cuando Estaba en un punto Crítico De entrenamiento Entonces Por ejemplo Era nadar Tres veces a la semana A las seis de la mañana Bicicleta Martes Era también Tres veces a la semana Trote También tres veces a la semana Más a lo largo del domingo O sea Era un estrés constante De volúmenes Y volúmenes Y volúmenes De kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Uno desde el otro Y fue así como A pesar de todo este proceso Logramos sacar la meta adelante Y correr mi primer Ironman A los Esto fue A los 2017 Tenía 20 años Si no digo Y correr mi primer Ironman A los 70.3 Y fue una experiencia Wow Así Maravillosa Entonces Cuando terminé la meta Dije Inmediatamente Quiero hacer esto de nuevo Y quiero hacerlo bien Así que Al año siguiente Lo volví a intentar Corrí el triatlón Aquí también El triatlón local Y acá Y me fue muy bien Saqué un pollo Y bajé muchos Muchos minutos Respecto a la primera carrera Que hice De la misma distancia Y dije Tengo potencial para esto Y fue así como Empecé Empecé a seguir Profundizando En el triatlón Hasta el punto Que he decidido Que quería seguir A tal nivel mejorando Que he decidido Salirme de la carrera Universitaria Que estaba estudiando Que era ingeniería comercial Y Y decidido Dedicarme de lleno A lo que era el triatlón Como carrera competitiva Entonces fue así como Estuve dos años Full Dándole al triatlón Teniendo buenos resultados Subiendo Subiendo En categoría En el 2019 Salí Categoría Bronze En el ranking Ironman De All World Athlete Y Estaba Muy Muy motivado Y eso fue lo que me permitió En el último triatlón local Acá Cruzando el Bío Lograr un segundo lugar En mi categoría Y voy a ir a representar A Chile A un mundial En este caso Al campeonato Mundial De larga distancia Que fue En Ponte De España Que este era Un tres cuartos De Ironman La distancia Que son 3000 metros de nado 120 kilómetros De ciclismo Y 30 kilómetros De trote Que es una prueba Igual Extenuante Pero Me acuerdo Que la experiencia Muy 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 bonita Entonces fue así como Después de De todo esto Cuando yo ya estaba Viviendo mi sueño De ser triatleta Estaba todo Con sponsors Me voy a ir En el viaje Con auspiciadores Voy en el avión Cuando voy de ida Y de vuelta A España En el cual voy pensando Sobre mi vida O sea Estoy viviendo mi sueño Esto es lo que quería hacer Y la pregunta es Como es realmente Quiero seguir haciendo esto Como el resto de mi vida Y fue como La verdad es que no Lo considero demasiado frágil Porque depende de tu cuerpo Que vas a hacer en la lesión O sea Creo que es demasiado arriesgado Para la El placer también Que te da Por así decirlo Entonces fue como Que te da